de la ciudad de la ciudad de Continuamos en Paso a Paso, el presidente Danilo Medina continúa llevando buenas noticias a comunidades apartadas del país, estuvo en Jánico, Pedro García y demás municipios de Santiago y veamos que pues habló allí nada, yo lo que quiero es apoyarles y ahora vamos también a apoyar a la asociación de Caimito ellos van a volver el miércoles a la una porque vienen primero a Pedro García que es de allá que venimos ahora entonces se juntan aquí a la una, no tiene que venir todo el mundo, vienen los dirigentes de las dos asociaciones para que cierren los dos financiamientos entonces lo que yo voy a hacer para ayudarlos es que el camión refrigerado tuyo y el del Caimito también se lo va a regalar el gobierno continuamos en Paso a Paso ahora Héctor Herrera presenta un resumen con más informaciones regocijo en su máxima expresión se siente entre los residentes de Montserrat Valle Encantado y distintos sectores de los municipios de Neiva y Tamayo con el asfaltado de sus calles por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario el Consejo Nacional de la Seguridad Social el Consejo Nacional de la Seguridad Social quitándole por vía administrativo y acciones judiciales las funciones que le otorga la ley 287-01 el Ministerio de Salud presentó la guía de intervención para la promoción de salud y prevención de las enfermedades en el ámbito local una herramienta de planificación que sirve como instrumento básico e incluye la participación social en el manejo, evaluación y proceso de toma de decisiones para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenibles en las demarcaciones locales Paso a Paso Bueno, previo ya a finalizar un incidente en la frontera un guardia pues mató a un haitiano en medio de una confusión ahí habrá que pues designar una comisión para investigar todo eso dice el guardia que una turba de haitianos trató de trataron de despojarlo del fusil un forcejeo y ahí murió también el Ministerio Público logra que reconozcan al Estado la titularidad de 40 parcelas de Bahías de las Águilas que hacen más de 4.530 tareas en dicha zona y que estaban en manos de particulares como consecuencia de ese robo que significaba pues la distribución de los terrenos de Bahía de las Águilas se acabó el tiempo Así terminamos la entrega de Paso a Paso correspondiente a este día agradecemos su atención como siempre y los invitamos y las invitamos para que estén con nosotros en la próxima entrega como no Dios le bendiga pásenla bien y hasta entonces bye bye